¿Qué pasa con Guido Bellido? Una inspiración en el tema cultural, en el tema de la reivindicación, en un trabajo denogado, con dedicación exclusiva en todas las acciones que hacemos. Y nosotros hemos sido elegidos no para otros propósitos, sino para ser congresistas de la República. En estos cinco años que nosotros consideramos, terminaremos nuestra gestión y retornaremos al lugar de donde venimos. Ese es lo concreto para nosotros y trabajar al 100%. ¿Pero en un futuro no descarta? ¿No le gustaría de repente llegar a convertirse en presidente? El tema político yo pienso que no son gustos y tampoco son algunas aspiraciones personales, individuales. La correlación de fuerza que se va desarrollando, los escenarios, tienen que ver mucho. El tema político es tan cierto, porque hoy día puede ser A, hoy día puede ser presidente del Congreso, que al día siguiente ya no lo eres. O sea, es complejo realmente. Así que uno tiene que estar a temperatura baja. ¡Gracias!